Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Que llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llega la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme a ti Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme a ti Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Que llegan las noches de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche A ver sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme a ti Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme a ti Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo 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 Conmigo